Un segundo siempre puede cambiarlo todo, no hay mejor joya que llegar a tiempo, en la hora correcta, en el minuto correcto, en el segundo correcto, en ese instante preciso de la luz. Una llegada en el momento justo te permite tomar una clase, te permite irrumpir en una boda equivocada, rescatar al herido, hasta te salva de una trágica muerte. Te permite tomar el último transmilenio, ese D-24 que sale de aquí, de las aguas a las diez y media, una llegada en el momento justo te puede dejar ver la verdad, una infidelidad, un abuso o un robo. Ella no llegó en el momento justo como yo, que tomé su bolso en ese momento justo de dispersión, en el que el policía cruzó el semáforo de la tercera. Bogotá es una caja infinita de momentos para no llegar a tiempo, pero hay que vencerla como de lugar.